Llegó el momento, las empanadas de vigilia más ricas del mundo, pasé por libertad y ya está la receta. Lo primero que haremos será cocinar un kilo de merluza en agua con sal, mientras tanto, las verduras. Cebolla de verdeo, en primer lugar usamos la parte blanca, cortada chiquitita, luego zanahoria. Pelamos, cortamos un poquito para que apoye bien y no nos cortemos los dedos, ahora sí, cuadrados bien chiquititos. Pimiento rojo sin la parte blanca, tirita cuadradito y ahora recuperando la merluza perdida. Con 15 minutos está bien para que se desarme y controlemos bien porque ¡hoy una espina! Las verduras todas juntas en aceite, mezclamos bien, sal entre el pimentero fachero, trácate, un poco de pimentón y que vuelve el pescado. Para el final la parte verde de la cebolla de verdeo y estamos listos para armar. Yema de huevo para pincelar, la tepita de hojaldre o de vigilia, mucho relleno, pincelamos, cerramos, apretamos bien y este elemento, la taza para que ¡charan, chan, charan, chan! ¡Ajá! A la fuente con un poquito de aceite, pincelamos bien y al horno 180 grados por 15 minutos y ¡ajá! ¡Suculento! ¿Está listo? ¿Debo probarlo? A ver, a ver. ¡Mmm, sí!